Enrique Urizar Berrios es un importante artista arequipeño que pronto recibirá un homenaje por sus 50 años de trayectoria artística. De este y otros temas trata la siguiente entrevista. Estamos en la sección de la entrevista con nuestro invitado de hoy, don Enrique Urizar Berrios. Don Enrique, bienvenido al programa. Muchas gracias. A punto de cumplir los 50 años. A punto de cumplir los 50 años. De labor artística, ¿no? De labor artística, sí, efectivamente. Porque de los otros hay más. Porque de los años hay más, son 77 años que tengo. Soy la gente 007. O sea que desde los 17 ya está usted metido en la pintura. Claro, sí, casi desde muy niño, ¿no? Ya. Estaba metido en la... Y tenía el incentivo de mi madre, ¿no? Ya, porque su madre pintaba también. No, sino que... Le gustaba la pintura. Le gustaba, ¿no? En ese tiempo era un poco más, este... ¿Cómo se llama? Era visto elegante, ¿no? Los artistas en los salones. Claro. Todos los pianistas, ¿no? Los poetas, ¿no? Y los nazistas. Una cierta distinción. Así es. ¿No? Ya. Entonces, este... Yo recuerdo, ¿no? Este... Donde me alcanza la memoria de que mi madre me incentivaba porque me compraba, me regalaba lápices de colores, acuarelas. Acuarelas, ya. ¿No? Con papel para hacer, ¿no? Y no empezaba a hacer, ¿no? Y gracias también a la lectura, ¿no? En ese tiempo, había las revistas, este... Ilustración artística que llegaban de España, ¿no? Venían revistas como Leoplan de la Argentina, donde había páginas de arte, ¿no? Que bueno, uno cuando tiene esa inclinación, ese gusanito, las absorbe, ¿no? Claro. ¿Y cómo recuerdo usted sus primeros pasos como pintor ya decidido, cuando usted dijo yo voy a ser pintor? Bueno, cuando... Yo tenía un amigo que desde el tiempo de colegio, un famoso pintor y acuarelista, Manuel Morales Guzmán, que fue mi profesor en el Colegio San Francisco, y después, este... que siguió siendo mi amigo, ¿no? Y salíamos a pintar al campo con él y un grupo de... De estudiantes. De estudiantes, de muchachos, salíamos a pintar. Es así que ya, digamos, empiezo yo a enfrascarme en el arte, ¿no? Y una de las enseñanzas magníficas, el ejemplo que me dio Morales Guzmán, del campo, porque esa es la universidad del arte más rica, más diáfana, ¿no? Porque en el campo, en tanto en el campo interno, en la cultura, ¿no? Y en las personas uno encuentra mucho motivo. Claro. Es una escuela, o sea, directamente el pintor que va al campo y pinta directamente las cosas tal como lo son, es distinto del que hace un estudio en taller, ¿no? En taller, claro. Y de otro que estudia, por ejemplo, la anatomía, puedes fijarse mucho en la fisiología y la anatomía de las personas, pero otra cosa es dibujar con modelos. O los paisajes directamente en la naturaleza, ¿no? Así es. Lo natural, ¿no? A mano alzada, como dicen, para hacer un retrato, o ir al campo y... La naturaleza es tan dadivosa, ¿no? Nos da tanto, ¿no? Y Arequipa tiene una campiña... Además, con la luz que tiene Arequipa. La luz es fantástica, es única en el mundo. Ahora, ¿qué pintores recuerda usted que fueron, diríamos, la mayor influencia en su arte? Bueno... O en su juventud, ¿a qué pintores admiraba, por ejemplo? Claro, entre los locales había Bacaflor, ¿no? Que tenía una fama muy... Reconocida. Muy reconocida, ¿no? Estaba Raúl Valencia, ¿no? Pintor que se fue a la Argentina, donde desarrolló junto con el famoso pintor argentino Raúl Mantiola, que sacaba los rostros femeninos en la revista Esta para ti. Y hablando de revistas, le decía, bueno, la revista esta... Me acaba de ir. Leoplat, ¿no? Traía cosas muy interesantes. Para ti también traía al centro, que era una revista para damas, ¿no? Pero traía al centro una reproducción de pintores famosos, ¿no? Donde uno va conociendo a Rembrandt, Velázquez, ¿no? Pues a la época de los impresionistas, ¿no? Ahora, con el tiempo usted sí es un especialista en lo que se conoce como la técnica de la paleta al óleo. El óleo. A la espátula. O sea, ¿cómo se fue forjando esa inclinación por esa técnica? Ya, yo encontré, después de cómo se llama, del trato continuo y amical con Morales Guzmán, llegó a Arequipa y me fue a buscar para organizar una muestra, César Calvo de Araujo. Nos hicimos amigos, recién yo lo conocía, ¿no? Y entonces, este, él puso su taller acá, estuvo dos años, ¿no? Y después volvió, porque tuvo unos compromisos en Nueva York, volvió. Entonces, todo ese tiempo, yo estuve constantemente con él. Y él hacía sus trabajos generalmente con espátula. Hacía retratos muy logrados con espátula, paisajes. Era el pintor de la selva, muy conocido, ¿no? Ya, pero la técnica no es muy fácil, que digamos, ¿no? No, es, bueno, yo pienso que cada uno se acomoda a lo que le gusta hacer. A él me gusta empastar, me gusta trabajar directamente con el tema, ¿no? Entonces, la espátula me permite eso y me permite una gama maravillosa de color, ¿no? Claro. No es como el pincel que, bueno, uno soba y va poniendo el color, el otro no. Son trazos directos. Directos y, digamos, una gama que lo enriquece el cuadro. Claro, ya de por sí, la espátula permite trabajar con colores enteros y con colores... Con trazos fuertes... Y puros. Y puros, ¿no? Y por eso se ve en sus obras, en sus cuadros, todos los motivos con colores muy vivos, con colores muy llamativos, muy definidos, ¿no? Claro. Y además como si fueran colares, porque al final son trazos. Son trazos, son empastes. Empastes, ¿no? Que tiene mucho que ver también con el fenómeno del impresionismo, ¿no? Porque al final son trazos que de cerca no significan mucho, pero de lejos forman la figura. Ahí se forman la figura, exactamente. Y eso es lo que es el impresionismo con la luz, ¿no? Ellos descubrieron la luz y la centuplicaron bastante, ¿no? Entonces, yo pienso que eso le dio una característica a mi pintura, ¿no? Y prácticamente me sentí tan a gusto, era una compenetración entre el sentimiento, la mano y la obra, ¿no? Entonces, este, se quedó y cada vez la he ido perfeccionando en el momento, pues, este, que ya la adoro. No, nunca puedo decir, ya la domino, ya dice todo esto. Claro, pero es un maestro del espacio, ¿no? Al final el mundo lo reconoce así. Dígame usted, para terminar la entrevista, ¿qué emoción siente usted para fecejar estas bodas de oro de artista? ¿50 años? A veces me quedo estupefacto porque digo, haber llegado 50 años en esta trayectoria, en este camino tan hermoso, tan pleno de colorido, tan plenas satisfacciones, ¿no? Y con ganas de seguir pintando más. Así es, ¿no? Porque pienso que quizás otros 100, 50 años más, ¿no? Para poder volcar todo lo que uno quiere hacer, ¿no? Porque hay tanto por aprender, ¿no? Y tanto de los jóvenes como de los consagrados maestros, ¿no? Uno aprende. Bueno, muchas gracias por su visita. Mencionamos que la municipalidad estará haciendo un homenaje a los 50 años del maestro Enrique Urizar, con una exposición muy grande en el Palacio de la Cultura, del 28 de agosto al 14 de septiembre. Por favor, no se pierdan esta exposición en homenaje. Además, el maestro está preparando una especie retrospectiva, bastantes cuadros que está preparando. Claro, sí. Son entre 50 y 60 cuadros, ¿no? Muy pocos, lamentablemente, no se pueden conseguir porque a la gente no le gusta desprenderse. No le gusta prestar. Prestar, no le gusta prestar las obras. O dicen, bueno, se queda vacía la pared, ¿no? Una serie de situaciones, ¿no? Claro, pero entre los que yo tengo, que me han facilitado algunas, y lo que se hace es, incluso es mostrar lo último que hago, ¿no? Que es la parte interesante, ¿no? Para decir que todavía hay... Todavía hay... Para rato. Para rato, así es. Muchas gracias, maestro. No, a usted la gracias, más bien, como sea, me siento muy feliz y muy honrado con esta entrevista. Gracias.